¡Suscríbete al canal! Ya me retiraría, ya dejaría de subir videos cuando termine el COVID ¡Cielos! Yo creo Pero no sé, pues ahí me dicen ustedes Retírate cuando termine el COVID O si sigo subiendo videos Porque hasta el momento lo que me ha dicho en mensajes privados Que yo les doy risa a la weá Que se divierten conmigo hermano Y eso me alegra un montón Porque esa es la idea que hay que ver el canal Así que que se rían harto no más cabros Y disfruten de los videos Azúcar Que guapte Ah, el ladrillo, no me gusta el ladrillo ¿Qué guapte había que hacer? Ah, había que llegar al helicóptero creo O no, o llegamos Si está ahí es porque Ahí está, no hay que llegar allá Eh, por aquí Concherumare Entonces Denle like a los videos cabros y compartan Que les cuesta No les cuesta ni una mierda Apretar el botón de Oh, Dios Concherumare me había asustado Que les cuesta dar el botón ahí De suscribirse Y darle like No les cuesta ni una mierda O les da paja Yo sé que les da paja Si hasta a mí me da paja darle Oh, Dios mío Está helada A mis propios videos Pero Hagan el esfuerzo Por mí ¿Qué guapte había que hacer aquí? Vamos Bien Dios ¿Intentas matarme? Oh, cielos Aquí vamos Fin del camino Ahí Me equivoque A ver Nada Sin energía Demonios Bonotita Puta, por qué chucha, güey Aegis El soldado Aegis Elis No Ha mostrado Cambio de alberto Tiene fiebre Y bla, bla, bla Regan, por favor Elis Oh, me cuesta La mierda Oh, me dio un escalofrío Culeado Ya, ehm ¿Qué voy a ¿Qué voy a Tengo que hacer? Oh, balitas A ver, vemos Las balitas de juego Mierda Mierda Cerrada Es que me llamamos a subir Es que me llamamos a subir Es decir ¿Qué voy a estar gritando? Cabro culeado Así igual Así me van a retar Así que ¿Gritos? ¿Por hoy? No Otra manita No estoy lanzando nada Estoy probando Estoy probando Estoy probando Estoy probando Aquí Aquí entonces Entonces ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué más? Ah Usan Respecto a la gasolina Del regenerador Y gasolina ¿Dónde conche tu madre Voy a pillar gasolina Ah, chucha Entonces Con esto Vacío Quizá pueda encontrar un poco Ven Pues cocina Conche tu madre Ven, ven Ahí se cubrió, hermano Ven Pues te tajeo ¿Qué, güey? Voy a morir Soy ya güey o no 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 Toma Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Vení o no Uy, la otra ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, que soy ahuyanao Chucha Viene uno de arriba, hermano ¿Dónde? Más no lo vi Más bien Una atrás Ven, una ahí Otra ahí Por favor, muérete Corre, conche madre No, conche madre We Partimos manquito Bueno, como siempre Pero ya ¿Vas a ver? ¿Todo no? ¿Todo no? ¿Vamos a ir acá? Ven, por coxina, culía Ven, 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 ven Muérete, mierda ¿Por qué no se mueren De dos tiros, guan? Toma, conchecheco Mare Atájera, atájera, atájera Toma, toma, toma Viene uno Otro que viene por ahí Bajamos A los choros, a los choros Choro, que guayas, que guayas Te tiras Tagilay, tagilay Que guayas, que guayas Tagilay ¡Al conche, no mare! Ah Sale, conche, no mare Espera, el cuchilleto Apunta Fuerte Conche, no mare No más No más No más Por favor, no más Oh, hermanito Es que, weón Mira cómo se mueve esta mierda No, no hay ni para tomar pillo No hay ni nada, weón Y la gasolina ¿Dónde? Chucha, la saco Ok, estoy medio agüeonado, hermano De lo jugo como hace dos días Esta mierda Como que uno se agüeona Acá Ah, vacío Ah, bingo Bien ¿Cómo se hace esto? Tomar la manguera y Solo traer gasolina ¿Cierto? Pero coge la manguera Quiero tratar de hacer dos partes nuevas de esta mierda O sea, la que grabé y esta O tres Pero más de cuatro o no Cuatro o no ¿Prendemos? ¡Concho no mare! ¡Concho no mare! ¡Concho no mare! ¡Concho no mare! Ya, eh ¿Cómo cruzaba entonces? Aquí Ahí Tranquila Tranquila Mira Mira Hacia adelante Todo estará bien No te caerás al agua Y te prendes como una rata Beisimo Está jugando La corro Por aquí ¿Por aquí? ¿O no? ¿O no? La calmamos ¿Qué hay aquí? Esta mierda Debería de Debería de Ir aquí Ahí Ah, soy agüedonado Soy imbécil A ver Aquí entonces Abrimos Y con esto Y con esto Ahí va la ida Ahí Bien, 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 bien Ah Bien La hicimos Buena Sí Te escucho Ay, caleta, weón Al chequear no lo puedo matar Si está acuchillando No, no lo puedo Corre, 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 corre No más Corre A la mierda A la mierda Esquiva Por aquí, por aquí, por aquí ¿Por dónde, por dónde? Ah, me quería ir, weón No pasa nada No me puede pasar nada Cruza, 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 cruza Me va a violar Pero cómo se te ocurre Que me vas a sorprender A todos esos weón Hermano Cómo chucha Creador, culé Ya te voy a sacar La chucha, weón Ya, pero mira Fácil Me voy a dar la muerte Pum Aquí vamos a chasqui Oh, chucho, no me Me asusté, weón Otra vez, hermano Voy a pausar, weón Oh, hermanito No sé cómo crucé, weón Aquí está, weón Ahí tienen Tespines Oh, se la pegué Se la pegué Se la pegué, no Ya, corre Es que no Qué guay puedo hacer Ay, man, ya Me quedé Quién pala fue a matar El chasquiador Es que bueno, es fácil Te voy a matar Al corredor Mátalo luego Mátalo luego Corre, corre Corre con chino Corre con chino No te quisieras Guadana Ahí, ahí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, cierto Ya, dale Presiona Corre con chino Baitea, baitea, baitea Ya Lo hicimos Seguando de alguna manera Va a tener que morir Buena Bien Tranquila Mantén La Le dio alguien Tiene que estar aquí Tiene que estar aquí No te soltaré No te soltaré ¿Estás lista? Totalmente Y muy bien Vamos a bajar hasta acá Cabrón Es una broma Te lo dije Vamos Espera Los soldados ¿No detectarán El centro comercial Iluminado? No Las luces de afuera No funcionan ¿Esto? Bien Sí ¿Lista para esto? ¿Qué estamos haciendo? Una buena estúpida Que eso Wow 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 Rayl Ven aquí No Todo tuyo Ve Qué demonios Esto es fantástico Oh cielos Vamos Aquí arriba Siéntate junto a mí Bien Espera Acabo de subir Vive Vaya Bien A mí me encantó Oh Tengo algo más ¿Qué es eso? ¿Qué le dijo La flecha a la luna? Ah Ahí sacó el libro El libro ¿Qué es eso? No tiene sentido Diablos ¿Encontraste Otro libro De chistes? De malos chistes ¿Qué le dieron Al caníbal Que llegó tarde A la fiesta? La espalda Ten Es para ti Opa Get out Oí que dos manías Fueron a un parque Uno fue asaltado Ah Fue bueno Bien Ese fue bueno Es como escuchar Los chistes De Auron Play One O sea El libro Que tenía Era una mierda La cabina De fotos Está encendida Ellie Vamos a hacerlo No No Tienen 14 No más No Tienen Tienen 13 No más No 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 hagan eso Bueno Ellie Vamos Rompiste mi cámara ¿Cómo funciona esto? Quiero nuevas fotos De nosotras Bien Aún funciona Y aquí vamos Temas ¿Qué vas a elegir? Llámelo Ellie ¿Quizá Amor? ¿Intentas conquistarme? Sí En tus sueños Póngale Entonces Bien Sonríe Ya Ya Es Oh Qué tienda Qué buena Algo Algo es Algo es Alucinante Avanza 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 Conche Esa 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 No me Güey Güey Que se comparte Oh Menos mal Ya Imprime La Güey Danos Algunas Fotos No puedo Creer Que esto Vaya Funcionando No sé Intenta Negra Negra Tenía que ser Oh 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 No mentira Pura buena Andana La rompimos La rompimos Bueno Entonces Entonces ¿Su beso? No No Se está viendo los labios ¿Quieres seguir explorando? Oh Sí Odio a esta señorita ¿Por qué tiene que hablar como un idiota? Sí ¿Verdad? Así es como yo lo haría Atención El cambio de las 6 a.m. Empieza en 10 minutos Bien Déjame intentar Déjame intentar Los ciudadanos Deben llevar su tarjeta de identificación Todo el tiempo Informen sobre cualquier individuo Que muestre síntomas de infección Al administrador más cercano Recuerden No actuar cuesta vida Sí Definitivamente Eso sería mucho Ya Vamos Vamos Puedo voyando Chucha ¿Me caí? Tengo que hacer esto de nuevo Ya Ya Quiero que se me caigo hermano No ¿Qué onda? No No lo creo Te lo dije ¿Cuál está bueno? Bien Enciende el motor Bien Estas son mis armas Salgamos a dar una vuelta ¡Mierda! ¡Una curva cerrada! ¡Dios mío! ¡Viene en directo hacia mí! ¡Ale cruza la línea de llegada! Cielos Actos de carrera Este juego es estúpido ¡Oh! ¿Ustedes juegan este juego? Yo sí Ese personaje yo lo conozco De Play 2 Sí Ese hueón yo lo conozco No No me digas que está rota No funciona Cielos Por un segundo pensé que iba a poder jugar ¿Aún puedes? ¿Cómo? De acuerdo Ven aquí Cierra los ojos Hazlo Bien Usa esto para moverte Con esto golpeas Con esto pateas Y con esto bloqueas Bien Primero Debes elegir tu personaje Juegas como la imparable Mortífera Y tremendamente hermosa Angel Nights ¿Se supone que tengo que imaginarme todo esto? Bien Lo siento Ella está sobre el borde del Templo de las Sombras Una vieja y mística edificación Donde se realizan los torneos de los inmortales Tu oponente Black Fan Sale del Templo Es este tipo blanco Todo desgarrado Y con tres brazos Anda buscando tu sangre La música comienza a sonar Cuando él adopta su pose de combate ¿Estás lista? Adelante Ronda 1 Pelea Comienza el primer asalto Black Fan se lanza contra ti Arroja un pobre puñetazo en tu dirección ¡Salta! Te superó Caes detrás de él Rápido Golpéalo en la espalda Le hiciste un pedazo malvado Le hiciste perder el 15% de su salud ¡Sí! Da vueltas Y regresa con un ataque de garras de sombras ¿Qué hago? Acción atrás y bloqueo para contraatacar Tienes que presionar ¡No! 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 Se agarró Puñetazo ¡No! Volpea Bloquea Y batea Cuando un ataque de carga No está ¡Bloquealo! ¡No! ¿Quiénes? Abajo Adelante Puñetazo Movimiento especial Conchito mare Conchito mare Acábalo La pantalla se oscurece Las cuchillas de Angel Mavs comienzan a brillar Ella le atraviesa el torso Una y otra vez Hasta que el corazón Se le sale del pecho Con un giro de la pierna Le corta la cabeza Un géiser de sangre Cubre todo el campo de juego Genial Esa es una ultramatanza Angel Mavs levanta los puños en el aire Tú ganas Sí, carajo, gané Nada mal para tu primera partida ¿Y? Estuvo bien Te encantó Sí, algo así ¿Escuchaste? Hey, ¿sabes? Deberíamos volver Necesito volver Tienes tiempo de sobra Riley No tengo nada más que hacer En este lugar Mañana continuaremos De donde dejamos No puedo Bueno Será otro día, entonces Bien, chica luciérnaga ¿Cuándo? Pidieron que me vaya Pudo, Laura ¿De dónde? Boston Debo unirme a otro grupo En otra ciudad Discutí con ellos Para permanecer aquí Pero Ya conoces a Marlene Nada es fácil con ella Todo es una prueba Me vendrán a buscar mañana Bien ¿Es todo? Bueno, ¿qué quieres que diga? No lo sé Tal vez Un consejo de amiga Hablo en serio ¿Por qué me trajiste aquí? Deseaba verte No, ¿por qué me trajiste aquí? No lo sé No lo sé ¿Quieres mi consejo? Ve Vamos, terminemos con la despedida Iré a ver qué música hay Riley Maldición ¿A dónde demonios fue? Riley ¿Qué diablos te estás mirando? No me enoja No me enoja Mierda ¿Y tu opinión? ¿Cuándo te importó lo que yo pensara? Nos llevábamos bien Nos llevábamos más que bien Y luego me dijiste que me largara Y simplemente desapareciste ¿Y todo este día? ¿Te sientes culpable? ¿Quieres una respuesta? Bueno, te la daré No Debería estar oculta Al otro lado de la ciudad Se va a confesar, hermano Estoy muerta La culpa no me hizo cruzar Una ciudad llena de soldados Y sí Hice muchas cosas Que no sé cómo revertirlas Pero Lo intento Hablando de eso Esas pistolas de agua Con las que tanto soñabas Casi recibo un disparo por ella Sorpresa Bien Bien Primero Te haré trizas Y luego hablaremos Terminarás empapada Veamos qué tienes, chica luciérnaga Ropa mojada Ya, cuida ¿Te estás asustando? ¿Qué? Me voy a estar medio con vos Conchetumare Ah, chucha Toma, conchetumare Corre, conchetumare Creo que te atrapa Vale, buena Si, ¿sientes de esto? Toma eso Toma eso Ah, y la escucho, güey La campeo La campea La campea La campea ¿Te gusta? Órale Te destruí Te destruí Te lo dije Ah, estuvo bastante cerca ¿Qué? Estás demente Bien De acuerdo Cuenta estas cinco Me ocultaré Y ambas estaremos al acecho A la que le disparen primero Pierde Bien Cierra los ojos Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Estás linda? Cuatro ¿Qué? Ah, maldición Bien Bien, de acuerdo Bien Dos Otra Juguemos en el Bien 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 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Hora de morir Ahora aquí es cierto ¿No? Concho No mal Ahora cámara 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 Aquí está este campeo Oh Diablos Oh Diablos ¿Qué hice? ¿Viste esas habilidades? Deberían quitarte tu chapa de identificación Guau Eso ya es maldad Ah, ni hablar Jugaremos de nuevo Déjate Buena Rayling Me encantaría seguir todo el día Perdón Debo regresar Bien De acuerdo ¿Puedo acompañarte acá? Supongo Vamos Buscar en mi mochila Hey Escucha Que de verdad Pues Lo dije como una idiota Pero Lo dije en serio Nos pasamos de Cuarenta minutos para ir acá Cabrón Deberías ir Esto es algo que quisiste desde Sabes Desde siempre ¿Quién soy para detenerte? La única que puede No, por favor No te vayas Estaré deprimida sin ti Estaré bien Y tú estarás bien Y nos volveremos a encontrar Deberías conservarla No me servirán de mucho ¿Aún tienes ese Walkman ahí? Siempre Déjame verlo ¿Qué tiene? Esa cinta que tú me diste Realmente estarás deprimida sin mí Cállate Deja eso Sígueme ¿Qué hacemos? Ya verás Sí Ay, chetomar Ahora hay que bailar ¿Qué? ¿En serio? Ven Trae tu trasero Esto es tan estúpido Vamos Ven ¿Qué pasa? Hey ¿Qué pasa? No 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 No, por favor No 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 Es Lola De Díaz Es Lesbiana ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Elesbiana, weón! Lo siento ¿Por qué? ¡La vertimos, cabrón, weón! ¡La vertimos, weón! ¡Joel, por la chucha, weón! ¡Le faltaban cuatro años para que fuera legal, weón! ¡Para nada, weón! ¡Ya! Pero no importa Vamos a encontrar otra Siempre encontramos a alguien más ¿Qué hacemos ahora? Ya veremos Pero No creo que podamos convencer a más Espera ¡Pero sí! ¡No vale! ¡Riley! ¡Riley! ¡Jol! Y muy bien, amigos Amigos ¡Qué hueá! Muy bien Nos vamos a ver La siguiente parte De Tras of a Less behind Que ahora tengo Soñito Y Y Y Sabe que se salió muy largo El video, weón Pero igual Avanza muy harto Digo yo Así que No creo que me lo hacen En la descripción Dale like Suscríbete Y comparte Y no olvides De escribir la campanita Que te dice Cuando subo video ¡Chao! Tras of a Less behind